Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy, Mr. Delay quiere venganza, venganza de Piki Pigi por haberle hecho esto a Dog Day. Y nosotros, junto con Poppy, trataremos de salvar a Dog Day. ¿Qué es lo que pasará? Quédate para descubrirlo. Nos encontraremos cara a cara con Miss Pussy. Y Dog Day está de regreso, pero no como lo conocemos. Y encontramos un carboar de un nuevo smiley critter, al parecer es un panda llamado Cutie Susie. Y nos contará su historia. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like. El primer video es de Boogie, Hoogie y Mr. Delay quiere venganza. ¿Lo noqueó? No, él es el que estábamos esperando. Oh, perdón, por el trato, joven. Bueno, date prisa, no tenemos ni un minuto que perder, sígueme. Escuché que Kisi fue secuestrada, hemos perdido otro ángel. Y todavía no sé cómo entrar en la guarida del prototipo. Conozco a Kisi desde hace mucho tiempo, tenemos que salvarla lo antes posible. Pero necesitamos un buen plan. No puede simplemente salir a pelear con el prototipo, él es demasiado fuerte. Y por eso es que nuestra tarea principal en este momento es descubrir cuál es su punto débil. Oli está trabajando en eso ahora. Es bueno que esté en nuestro equipo, ¿verdad? Oh, nos caímos, ¿estás bien? Ten cuidado, no queremos perder otro aliado valioso. Señor Delay, nunca te había preguntado antes, ¿pero cómo lograste mantener la cordura y sobrevivir todos estos cinco años? Fue terrible y no quería ese destino. Logré engañarlos, me unté sangre y dije que yo también había acabado con los empleados. Luego hice un arma y maté a dos hermanas antes de que sospecharan que yo no era una de ellas. Entonces te conocí, Poppy, y descubrí que no todos estaban contentos con la hora de la alegría. Me ofreciste unirte a tu equipo para convertirme en uno de tus ángeles. Oh, y ahora estamos aquí, llamaré a Oli. Podemos comenzar a discutir el plan. Probablemente no lo sepas, pero la Playcare que has visto no es el único lugar. Hay varios, y el que está en este mapa justo enfrente de ti es el mayor. Al principio era un proyecto experimental que Luke Bean desarrolló, y después de un tiempo, el proyecto creció mucho y se volvió demasiado caro. Entonces algo sucedió, y esta parte simplemente se selló. Se cerró un día y todos los datos de este proyecto ahora están clasificados. Pero Oli logró descubrir algo interesante. Hola a todos. Perdón por llegar tarde, pero finalmente estoy aquí, y tengo buenas noticias. Oh no, los encontraron. Deben abandonar el refugio ahora mismo. Vamos, corran. Tengo algo preparado en caso de invitados no deseados. Tendré que desconectarme, los llamaré cuando todo se calme. ¿Ok? Sabía que tarde o temprano nos encontraría. No entren en pánico, sé que... ¡Oh! ¡No! ¡Puede ser! ¡Duck Day! ¡La cabeza de Tuck Day! ¡Aquí es donde se escondían! ¡Pickey Piggy nos encontró! ¡Les dije que volvería! ¡Oh no! ¡Tenemos que llevarlo a la caja fuerte! ¡Por favor, apúrate! ¡Y llévalo al refugio! ¿Qué debemos hacer ahora? ¡Tuck Day! ¿Me escuchas? ¡Tuck Day! ¡Necesitamos encontrar algo para vendarle el cuello y detener el sangrado! ¡Ve a buscar algo! ¡Ay no, chicos! ¡Le cortaron la cabeza! ¡Creo que fue Piggy Piggy! Y ahora tenemos que encontrar algo para salvarlo. ¿Ok? Necesitamos vendas para evitar que se desangre. ¡Aquí está! ¡Un cinturón! Creo que eso puede servir. ¿Ok? ¡Aquí está! ¡Espera! ¡Te salvaremos! ¡Solo espera! ¡Yo me ocuparé de sus heridas y tuve a ayudar al señor Piggy! ¡Hola, chicos! ¡Vean! ¡Piggy Piggy está furioso y parece que está acabando con el señor de la y! ¡No! ¡Oh, Poppy! ¡No! ¡Vétanme lo de encima! ¡Vean! ¡El señor de la y! ¡Está acabando con Piggy Piggy! ¡No lo puedo creer! ¡Ha acabado con él! Parece que Poppy ha ayudado a Duck Day. Y el señor de la y ha logrado vencer a Piggy Piggy. ¿Qué pasará en el siguiente video? ¡Suscríbete para no perdértelo! El siguiente video es de Lazy Playtime y Duck Day está de regreso. Acá vamos a ver cómo salió rodando la cabeza de Duck Day y Poppy trató de ayudarlo. Así que ahora lo vamos a ver en acción. Ok, tenemos el cardboard de Bubba Bubba Fam. ¡Entramos! ¡Entramos a esta sala y está una gigantesca estatua de Bubba Bubba Fam! Ok, vean. ¡Ahí está! Tomamos la batería y la vamos a colocar justo ahí donde nos indica el rayito. ¡Perfecto! La colocamos y parece que se va a activar la luz. ¡Oh, sí! ¡Se movió! ¡No puedo creer esto! ¡No era una estatua! ¡Era Bubba Bubba Fam! ¡Hola, chicos! ¡Espero que no esté furioso! ¡No eres tan inteligente como dicen! ¿Por qué dices eso? ¡Uy, no! ¡Nos va a atacar! ¡Sí! ¡Vean! ¡Está tratando de derribarnos! ¡No! ¡Caímos! ¡Uy! ¡El golpe fue bastante fuerte! Incluso vemos borroso. ¡No! ¡Se está aclarando la vista! ¡Mis Pud! ¡Aquí es donde encontrarás tu final! ¡Se fue! ¡Se ha ido! Ok, hay que encontrar una salida. ¿Por aquí no? Tampoco por acá. Creo que ya. Sí, el ducto de ventilación. ¡Uy! ¡Se ve bastante terrorífico! Vean, está súper feo. ¡Uy! Se escuchan los gritos. ¿De verdad crees que puedes esconderte de mí ahí? ¿Sabe que estamos aquí? ¡No puede ser! ¡Nos encontró! ¡Tenemos que retroceder! ¡Vamos de regreso! ¡Caímos! Lo que nos faltaba. ¡Ahí está! ¡Justo enfrente de nosotros! ¡Él cuidará de ti! ¡No! ¡Nos dejó aquí! ¿A quién se refiere? ¿A Kavnap? Uy, sospecho que algo malo va a pasar. ¡Ah! ¡Se refiere a Doctay! ¡Claro! Ok. Vean, vamos a activar. Está demasiado oscuro. Está demasiado oscuro. Tenemos que prender las luces. Ok. Aquí está la palanca. Bien. Lo conseguimos. Aunque... ¡Siguiendo! ¡Me asusté! ¿Qué era eso? Vean, nada más. Uy, ¿por qué está de color gris? No sé. Ok. Hay que colocar la mano ahí. Esperen. ¿Es Doctay? Ok. Tenemos la electricidad. Vamos a colocarla para abrir la puerta. Y escapar. Sí, se trata de Doctay. Pero es una versión terrorífica. La versión pesadilla de Doctay. El siguiente video es Shotly Poppy. Conoceremos un nuevo Smiley Creeter secreto. Llamado Cutie Susie. Recuerden que tenemos esta nueva mano. La Strike Hunt. Que tenemos que recargarla para poder golpear y derribar ese muro. La puerta no. No puede abrir. Tenemos que derribar esta pared. Aquí vamos. Me encanta esta mano. Ok. Vean este nuevo lugar. Esta nueva zona. Está bastante destruida. ¡Oh! Ahí está. El Carboard. The Cutie Susie. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Hola amigo. ¿Qué te trae aquí hoy? Parece bastante amigable. Espero que así siga. Ya sabes. El mundo no es solo blanco y negro. Parece un panda. Es verdad. Para ver la verdad debes abrazar tanto la luz como la oscuridad. Habla mucho de esto. De blanco, negro, oscuridad y luz. Como bien y mal. Estaría muy feliz de mostrarte el camino. Me pregunto el camino hacia dónde. Nosotros los pandas somos siempre... ¿Qué? No se escuchó. ¿Por qué? Ok. Vamos a activar esa palanca. ¡Ahí está Poppy! Dice, hola. Podemos llegar al parque de atracciones. Desde aquí. Venga. No puedo creerlo. Vamos a ir a un nuevo lugar. Una nueva zona. El parque de atracciones. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificación. Y dejar su pedazo de like. Yo soy Maylea. Los quiero un montón. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Chau.